Javier Barracín, un gran amigo mío, tú también lo conoces, me invitó a formar parte del área de inteligencia de negocios y me gustó mucho. Me gustó mucho y me quedé, me enamoré de la analítica, de los datos, de todo lo que se puede hacer. Sumamente estructural. La programación es estructural, al menos cuando me la enseñaron a mí. Hoy día es un poquito menos, pero tienes que tener un pensamiento estructurado. Me he dado la oportunidad de darles universidad a mis hijos y colegios. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Uno tiene que ir más allá de eso. Si alguien quiere ser exitoso en el mundo de la data, no solamente puede estar escarbando información. Hola, bienvenidos a otro capítulo de DMC Podcast. Soy Johnny Chambi y el día de hoy tenemos a otro gran invitado. Luis Miguel Jiménez, quien actualmente es gerente de Business Intelligence y CRM en el retail más grande de Perú, Saga Falabella. Y actualmente también es profesor de la maestría, el MBA de la Universidad del Pacífico. Bienvenido Luis Miguel, ¿cómo has estado? Hola Johnny, ¿qué tal? Un gusto, un gusto de verte, un gusto de encontrarnos después de algunas lunas, ¿no? Aunque hemos compartido aulas, hace poco hemos compartido aulas en la Pacífico, una experiencia súper rica. Sí, compartir un poco el conocimiento de la data y de los negocios. Así que cuéntanos Luis Miguel, ¿cómo ha sido tu incursión? ¿Cómo has iniciado tu carrera justamente en este mundo de la data y la analítica? A ver, tengo que empezar por el principio, hace ya muchísimos años, muchas lunas, yo trabajo hace más de 20 años, yo soy ingeniero de sistemas de profesión, con una maestría en administración en el PAD de Piura, estudié sistemas en la UPC, y yo mi carrera la inicié en sistemas, yo era programador, hacía código duro, puro y duro, me gustaba mucho programar. ¿Qué lenguajes de programación? Uy, hacía Fox, hacía Basic, hacía C, hacía hasta Colise, porque trabajó en bancas hace muchos años, trabajaba en el Banco Latino, Banco Latino ya no existe, trabajé en Financiera Sudamérica, que tampoco existe. Ahora se nomina en otros bancos, ahora es Banco Scotiabank, creo que es ahora lo que es. Exactamente, exactamente, lo compro, había tenido varios, Vice, Scotiabank, ¿no? Y trabajé cuatro años en el Banco Latino, en el Departamento de Sistemas, éramos como 120 personas y ocurrió la adquisición de Latino por Interbank. En ese entonces, de los 120, pasamos seis a formar filas en Interbank. Estuve dos años más viendo en Interbank temas de sistemas y me invitaron a formar parte de un área de data y analítica. Me acuerdo clarito, me acuerdo, me invitaron a formar parte de ese equipo y una vez entré y ya nunca más volví a salir del mundo de la data, ¿no? Me acuerdo, Javier Barracín, un gran amigo mío, tú también lo conoces, me invitó a formar parte del área de Inteligencia de Negocios y me gustó mucho, me gustó mucho y me quedé, me enamoré de la analítica, de los datos, de todo lo que se puede hacer y aquí estoy después de como más de 20 años. Sí, justamente, me parece interesante porque empezaste como la gran mayoría de los profesionales que empiezan con un área de sistemas o carreras como ingeniería informática, ingeniería de software, inician programando, porque a mucha gente le gusta programar, a mí también me gusta programar y luego pueden ir por otra rama de la carrera, ¿no? Y en este caso, viste que migraste a otras tareas relacionadas a data, análisis, ¿cuál es el cambio fundamental que crees que tiene este tipo de trabajo como programación y el tipo de trabajo como analista de datos, por ejemplo? Es una buena pregunta, ¿ya? Uno por formación de programación es estructurado, sumamente estructurado, la programación es estructural menos cuando me la enseñaron a mí, hoy día es un poquito menos, pero tienes que tener un pensamiento estructurado. Eso te da una facilidad también para luego poder esquematizar un trabajo analítico, ¿no? Recolección, limpieza, depuración, empezar a buscar insights y la última partecita que creo que es la más difícil es encontrar el oro dentro de la data, ¿no? Yo a lo largo de mi carrera me he movido en área de data y en áreas comerciales, he podido ser también gestente comercial de tarjetas de crédito, en empresas o en el rubro de salud inclusive, y cuando me he puesto el sombrero tanto de data como de comercial, siempre mi palanca ha sido la información, la data, siempre. Y creo que por ese perfil medio mixto que yo siempre he manejado en mi carrera es que me ha ido relativamente bien, ¿no? Sé muy bien el idioma técnico, tanto de la programación como de sistemas, y entiendo muy bien el lenguaje comercial. Entonces yo siempre he sido como un bridge, un puente entre estas dos necesidades de una compañía que no tienen que estar desasociadas, o sea, van al mismo objetivo que es generar ingresos para la compañía. Es muy difícil que un comercial pueda expresar lo que necesita a un área técnica y muchas veces yo me he convertido en ese tipo de traductor, ¿no? Hoy liderando áreas de data tomo lo mejor de ambos mundos y trato de generar entregables de valor, ¿no? Data analítica pero con un resultado, ¿no? No solamente por entregar un entregable o un hallazgo. Este hallazgo sirve para. ¿Cuánta más plata me va a traer la compañía? Siempre un caso de uso que debe estar montado sobre ingresos adicionales u ahorros, ¿no? Sí, creo que es una de las partes fundamentales de todos los analistas de datos o todos los que nos dedicamos al mundo del análisis en general. Convertir nuestro trabajo en algo que sea redituable, algo que tenga valor. Tangible. Tangible, exactamente. Y si es demostrado con un número, con un ahorro o ya sea ganancia en ingresos, es muchísimo mejor. Dentro de estos, mencionaste casos de uso. A lo largo de tu carrera, algún caso de uso que recuerdes de manera particular o alguna experiencia que hayas tenido que quieras comentar. Mira, siempre hay que ponerse el objetivo como área de data, tener una meta, un KPI claro. Por ejemplo, como área de data en Falabella mi responsabilidad es cuidar y velar por el buen manejo de la información del cliente. Entenderlo, saber qué prefiere, saber qué quiere, cuáles son las preferencias de consumo, digamos. Pero eso tiene un fin. Y el fin es maximizar las ventas. Y esa maximización de ventas se genera más ingresos para la compañía. El KPI principal que nosotros tenemos como área de data es la venta incremental. Hoy generamos un poco más del 2% de la venta de Falabella. Una empresa que factura más de mil millones de dólares al año. O sea, echa números ahí. No es un número menor el que generamos como área que está atribuido directamente a nosotros. ¿Cómo así? Con un grupo de control. Tú como estadístico lo sabes muy bien. Funciona, sirve, es medible. Aislamos por completo de cualquier comunicación directa al grupo de control. Siempre va a estar contaminada con comunicación masiva, pero lo aíslo de lo directo. Sobre eso sacamos un cálculo de cuánto es el incremento respecto al grupo de control y eso es lo que se atribuye y se genera como gestión de clientes o de data dentro de un área como la que manejamos. Casos de uso puntuales. Muchos a lo largo de mi carrera en Interbank hemos trabajado juntos, la rompimos vendiendo compre deuda y extra cash, la punta de análisis de elasticidad, por ejemplo. No es lo mismo ofrecer tasa de 5 y generar 100 ventas que ofrecer tasa de 3 y generar 1.000. O sea, ¿qué quieres? ¿Privilegiar la tasa o los ingresos en general? Y depende del apetito de la compañía. En Auna también trabajé en el tema de salud y la sacamos del estadio vendiendo leads de manera digital, siendo muy certeros con el perfil del cliente, en qué momento lo llamo, el time to market, que en ese entonces nos demoramos algunas horas en llamar, logramos disminuir los minutos. Es un cambio 180 grados. La tasa de respuesta crece exponencialmente cuando acortas tú el tiempo de respuesta hacia el cliente. Y así, o sea, te podría quedar y te cuento mil anécdotas y un feliz de la vida, pero sí, esos son algunos ejemplos que te puedo contar. Sí, sí, buenazo. Ha mencionado una de las razones principales por las cuales las áreas de data y analítica en general están creciendo en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, que es maximizar el valor del dato y participar justamente del resultado final de la empresa, que es la venta, los ingresos. Es súper importante en el caso de Interbank y de Auna. En estos casos que has comentado como ejemplo, ¿qué dirías que te ha ayudado a, como habilidades, que también pueden ser habilidades técnicas o habilidades que ahora se conocen como habilidades blandas, a que estos casos se hayan, hayan tenido éxito? Mira, es un buen punto, ¿ya? Yo creo que las habilidades técnicas las compramos en una universidad, ¿no? No las enseñan. Cualquiera puede aprender lo que fuera. A mayor, hay un factor que es el talento o habilidad para algunas cosas, pero todos podemos aprender de todo. Dímelo a mí que acabo de aprender a montar skate con mi hijo, hace cinco meses que he empezado, me ha doliado horrible, pero ya sé montar skate. Todos podemos hacerlo, simplemente repetición. Hay habilidades que vienen de casa, habilidades blandas, ¿no? O skills propios de cada persona, como el poder tener empatía, el poder entender a la persona que viene a solicitar algo. Poder plasmar bien tus ideas en palabras o en presentaciones es muy importante. Yo creo que un extraordinario análisis, un sorprendente caso de uso se te cae en una mala presentación. La storytelling es importante. La storytelling es importantísimo. Tienes que saber quién es tu... No es lo mismo hacer una presentación a un directorio que a tu jefe directo, que a tus padres o a la gente que trabaja contigo. El mismo tema lo tienes que contar de cinco formas distintas. Pensando en tu público objetivo. Pensando en tu público objetivo y pensando en el nivel de entendimiento que tienen del negocio y cuál es la necesidad de cada uno. Va a sonar duro lo que digo, pero el directorio que quiere, que le enseñe cuántas lucas voy a poner sobre la mesa. Así es. ¿No? Y tal vez a las personas que trabajan contigo lo que quieren es aprender un poco y te vas a ir un poquito a un tema más técnico. ¿No? Cómo encontraste, qué modelo utilizaste. Me recuerdo hace 20 años teníamos que enseñar cómo fue, cuál fue la fórmula que usamos, cuáles fueron las variables y cuáles eran las más relevantes que aportaban positivo o negativamente. Eso hoy día ya no se dice. Eso se da por sentado. Todas las grandes compañías, las grandes corporaciones que tienen cierto nivel de data-driven finalmente creen ciegamente en el poder de los datos. Ya no hay que ir a demostrárselo. Eso queda para adentro, para el analista, para el científico de datos. Que saber utilizar la técnica correcta pero hacia afuera es el valor. ¿Cuánto valor me va a traer esta pepita que te estoy dejando? Digamos que la discusión de si es que la data aporta o no valor en algún momento se dio, pero el día de hoy eso ya es indiscutible. Es indiscutible y depende el tamaño de la empresa y el apetito que tenga que pueda armar o no un área analítica robusta y con el empoderamiento necesario. Y he visto áreas de este tipo estructuralmente en varias posiciones. Como staff al lado del CEO, como par al lado de la primera línea, o metido dentro de negocios, dentro de marketing, dentro de TI, dentro de finanzas, dependiendo de donde la pongas, va a gravitar distinto. Y ahí depende mucho de la persona que tome ese rol, ¿no? Sí. Has mencionado que hay una experiencia, digamos, que en distintos lados, casi 20 años involucrado en data. Y en toda esta línea de carrera, ¿hay algo que pensarías que tenías que haber hecho distinto para, qué sé yo, acelerar tu crecimiento? Digamos que tienes una carrera exitosa como gerente, vuelvo a decir, del retail más importante de aquí de Perú. ¿Qué hubieras hecho distinto para acelerar esa carrera o todo ha sido...? La pregunta es difícil, ¿no? Tal vez empezar más temprano. Yo tuve que pagarme los estudios yo mismo. Yo tuve que trabajar para estudiar. Tal vez hubiese iniciado antes, hubiese acortado procesos, pero no es un tema que dependía de mí. Simplemente tenía que hacerlo. No había las posibilidades en casa. Y yo tengo el orgullo de decir que me formé, ¿no? Eso, no reclamo nada. Lo agradezco todo al 100%. Yo creo que las cosas se dan en el tiempo que tienen que darse. Y el tiempo que tuve es el correcto y el adecuado para estar donde estoy, muy feliz, con una familia gigante, tres hijos, casado, viviendo frente al mar. Y eso todo. Todo lo que uno quiere. Eso es lo que genera trabajar en data, digo. Sí. Muy gratificante. De toda esa experiencia, digamos, ¿cuál crees que ha sido tu logro más importante en esta carrera profesional? Mira, he tenido más de una oportunidad, hasta tres o cuatro te diría, de formar áreas de data y analítica. Me gusta mucho formar áreas de data y analítica. La verdad es muy gratificante para mí. Creo que lo sé hacer muy bien. Entro a veces a empresas en donde sí efectivamente tienen una estructura de datos muy correcta, pero no saben cómo estructurar un área que explote la información. Lo he hecho en diversas empresas de diversos rubros con una receta que le he ido perfeccionando en el tiempo tanto así que ahora la enseño en la universidad. Y te digo, funciona, porque me ha funcionado. Y creo que ese es uno de mis mayores logros, ¿no? Lograr tener esta sensibilidad para poder elegir a las personas adecuadas en los puestos que les corresponde y sacarles el mayor provecho de ser los líderes y directivos de alto rendimiento. Yo creo que eso me encanta. Empezar y hacer algo de cero y formar. Tienes los quick wins, a mí me encantan, ¿no? Siempre las grandes empresas tienen necesidades de logros y áreas de este tipo lo generan rápido. Claro. Y ya en esta etapa justo que acabas de mencionar del liderazgo de equipos de datos y crear estas áreas nuevas para muchas de estas empresas, ¿cuál es justamente si nos puedes compartir parte de tu receta? ¿Qué crees que es lo más relevante para...? Justamente hay algunos profesionales que ya aspiran a cargos de liderazgo en data. ¿Qué diferente tienen los perfiles de data, qué sé yo, frente a otros equipos que son más comerciales o más relacionados a marketing? Hoy en día no nos podemos quedar en ese perfil que es un poco... que se enconcha en su computadora, hacer los queries, el selek asterisco from famoso, que me ha dado a comer mucho durante... me ha dado la oportunidad de darles universidad a mis hijos y colegio. Durante mucho tiempo, en verdad. Durante mucho tiempo, uno tiene que salir... va a ir más allá de eso, ¿no? Si alguien quiere ser exitoso en el mundo de la data, no solamente puede estar escarbando información. Tienes que saber presentarla, tienes que saber masajearla, tienes que saber encontrar el caso de uso y sobre todo presentarlo, ¿no? Y poner el pecho al frente y decir ¿esto va a funcionar o no? Y jugártela y apostarlo. De esto va a traer tanta plata más. Y te tiras al río. Controlado, tal vez, sí, lo puedes hacer con un grupo control, pero ya la experiencia te da un poquito más de olfato y sabes por dónde va, ¿no? Claro. Es importante mostrar resultados en la parte del storytelling, saber hacia quién estamos dirigiendo nuestro análisis, nuestros resultados, el insight. Y si esto genera una decisión o nos ayuda a identificar a una oportunidad, pues va a ser contundente, digamos. Igual hay perfiles para todo, ¿no? Yo digo, obviamente es mejor tener este bagaje de skills, pero finalmente vas a necesitar a la persona que programe, vas a necesitar al estadístico que te haga el modelo y vas a necesitar a la persona que te haga la PPT y vas a necesitar a la persona que administre los correos. Pero toda esa máquina tiene que funcionar como un relojito. Un relojito. Y tienes que sacar el superpoder a cada uno. Tienes el maestro de la estadística, que es el que te va a encontrar la oportunidad predictiva, de segmentación o prescriptiva, lo que fuera. Tienes al arquitecto de los datos, ¿no? Que es el que te tiene que poner la pelota ahí al medio para que la metas, ¿no? Y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Están el arquitecto con el data scientist, te la ponen así y para que cuente la historia de la meta de cabecita y celebre el gol. Pero finalmente es un equipo, es trabajo en equipo. Uno solo no lo puede hacer. Todos. Con los skills y el superpoder que tiene cada uno. Y justamente hablando de equipos, en la experiencia que has podido trabajar, ¿cómo armas un primer equipo de data y analytics? Una pregunta. Me ha tocado hacerlo de cero. En Interbank me tocó hacerlo de cero. Hace 20 años de cero, ¿no? Porque había un equipo ya de análisis, pero lo hacían con Excel, con archivos de texto. Hasta hoy, hasta hoy. Y hasta ahora se ve eso. A mí me tocó estructurar esa información. Es decir, yo veía la parte dura, de gobierno de datos, digamos. Un área de analítica siempre tiene tres patas. Gobierno, CRM, está muy metido en lo que es análisis descriptivo. Y tienes un área de analítica avanzada que es el siguiente paso, la evolución, ¿no? ¿Cómo predigo? ¿Cómo segmento? ¿Qué es mejor para cada cliente? Si no tengo la primera, no tengo ni la segunda ni la tercera. Necesito la data. Necesito la información. Una vez que tengo la información la puedo procesar, puedo hacer quick wins. Facilito, ¿no? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué va a pasar ahora? Más o menos lo mismo si es que no hay una catombe como el COVID, por ejemplo. Pero si yo quiero empezar a predecir tengo que tener otro tipo de skills, otro tipo de equipo. Siempre son estos tres. En Falabella, por ejemplo, me toca que el área de gobierno me la dan regionalmente. Es un área que se dedica a ingestar información, a limpiar, a dejarla lista para todos los países. Desde China, la India, México, Argentina, Perú, Colombia, Chile. Me olvido de algo por ahí seguramente. Pero ellos se encargan de dejarnos eso. Me la dejan lista. Y acá tenemos áreas que se encargan de hacer la analítica, la visualización, incluso inclusive, y encontrar oportunidades para mejorar. Digamos que cada área de analítica debería tener esos tres pilares. Esas tres patas. Siempre. Siempre. Tienes gobierno, CRM, que CRM no es un software. Todo el mundo entero piensa que CRM es un software. No. Es una metodología. Es una estrategia. Es una estrategia de gestión del cliente. Y un área de analítica avanzada. Que lo puede tener en grande, en chiquito, en mediano. Una persona para cada una. Un equipo de 20 para cada uno, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Conozco bancos que tienen pisos enteros de científicos de datos. Vamos a decir nombres. Más de 300, 400 personas dedicadas a justamente esas tareas. Exactamente. Exactamente. Sí. ¿Cómo identificas un quick win de apalancaban datos? Hay que ver un poquito dónde está parada la empresa. Y, como te digo, la experiencia te dice para dónde ir. O sea, si estás viendo temas de salud, por decirte, que es una experiencia la inmediata anterior que he tenido. Queríamos armar una fabriquita de... hacer una fábrica de atenciones en base a la información del laboratorio que ya teníamos. El grupo en el que trabajé, a una, para hacerlo. Tiene un laboratorio, tiene una farmacia, tiene una clínica. La información del laboratorio no conversaba con la clínica. Bien facilito. A todo aquel que tiene un índice alterado, colesterol alto, te dirige inmediatamente de un médico especialista. Algo tan básico y simple, no lo teníamos armado. No porque no sepan o quieran, simplemente no enlazaron datos con gestión. Claro. O sea, eran dos áreas divorciadas, pero que tenías la data ahí. Sí. Y rápidamente, pues, se genera una oportunidad ahí, digamos, que además, pues, las personas que podían ser identificadas, prevenían, digamos, ¿no? Había una... Es un trabajo preventivo, exactamente. Más que de curarte, es de prevención. Y era parte del llamado de aún en ese momento, ¿no? Que lo mantienen hasta ahora, entiendo. Sí. Súper bueno. Y hablando ya de la parte que se nos viene, la nueva tecnología, esto va cambiando mucho más rápido, cada vez más. La inteligencia artificial, GPT, estos modelos de inteligencia artificial generativa. ¿Cómo crees que va a afectar al trabajo de un analista de datos o los profesionales ligados a la analítica? A ver, la inteligencia artificial, tú sabes bien que existe hace muchísimos años. Esto no es algo nuevo. Igual que los modelos de Machine Learning y todo lo que es analítica avanzada, existe hace muchísimos años. La banca la usa hace, buf. Hoy se ha puesto de moda con el famoso CHAT-GPT y todos estos modelos de inteligencia artificial generativa que para el caso de CHAT-GPT lo que hace es predecir cuál es la siguiente palabra o la siguiente letra de un texto. ¿Cómo se utiliza? Hoy lo utilizamos muchísimo en el equipo. Lo utilizamos para cortar estos procesos que antes nosotros teníamos que meterte a foros, investigar, ver cuál es la solución. Hoy le preguntan, oye, pásame el código Python para poder conectar un cuaderno Júpiter que lo tengo en un colab y que se conecte con esta base de datos. Y te tira el código. Y listo. Ya está. Te demoraste lo que te demoraste en hacer el prompt. Exagerando 10 minutos. Esto que te hubiese podido tomar un par de días tal vez, en investigación, lo haces rápido y vas a prueba y error. Si algo te sale mal, oye, me salió este error. Y la inteligencia artificial te lo soluciona y te lo corrige. Sí. El proceso es inmediato. Es alucinante. Yo los empujo a los chicos, a mis chicos. O sea, uno piensa que los más jóvenes son los más metidos en estos temas, pero no. Hay que estarlos empujando un poquito y retarlos a que lo utilicen. Y cuando lo empiezan a usar, uf, es una maravilla. Sí. Es un cambio. Y creo que, más allá que ChatGPT, por ejemplo, te puede hacer un análisis estadístico, análisis descriptivo, hasta te genera el código, justamente, sin necesidad de saber programar. Más allá de eso, porque puede hacerlo y lo hace mucho más rápido que uno, es una herramienta súper potente para los mismos analistas de datos. Es un muy buen punto. No reemplaza a un estadístico, no reemplaza a un programador, no reemplaza a un diseñador por las imágenes que hacen. No lo reemplaza. Los potencia. Acelera el proceso que tiene esta persona para poder desarrollar código o para poder desarrollar diseños o lo que fuera. nunca vamos a poder poner a un diseñador a programar, porque si es que hay un error no lo va a poder encontrar porque no está formado para eso. Igual se necesita la academia, igual se necesitan las horas que tenemos nosotros de preparación y todos los años que nos hemos quemado las pestañas estudiando para poder hacer que esto funcione adecuadamente. No le puedes tirar toda la tarea a estos robots porque pasan tantas anécdotas que hemos visto en el camino, que responden cosas raras o que no se cierran a la verdad porque también hay mucho sesgo o el feed que hacen es muy directo con alguna solución que ya sabían pero no se adecua a la tuya. Debes de tener también mucho conocimiento del negocio y saber cuándo utilizar, cuándo descartar, cuándo mejorar. Que te ayude, te ayude muchísimo. Probablemente la otra habilidad que tengamos que aprender también es usar adecuadamente esta herramienta que es súper valiosa. Y va evolucionando, ya salió chat GPTO. Claro. Sí, ahora, bueno, la semana pasada salió chat GPTO. Bueno, muchísimas gracias Luis Miguel, creo que la conversación ha estado súper buena, aprendió un montón. Entramos a esta última parte de la entrevista en una sección que le hemos llamado Datapón. Preguntas cortitas. A ver, a ver. Por ejemplo... Preguntas que se puedan responder, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, ¿cuál es un hobby que nos quieras contar? ¿Hobby? A mí me gusta el deporte en general. Ya te he dicho que ahora me he dedicado a montar skate con mi hijo. Practico artes marciales hace algunos años ya. Por eso me duele todo. Me duele todos los huesos, me duele porque todos los días me paran chancando. Pero eso, eso. Me gusta mucho estar en la playa. Ahí vivo prácticamente, ¿no? En la arena, en el agua. Cuando no estoy trabajando, ¿no? Esto lo van a ver en mi trabajo. Importante combinar esta parte del mundo de los datos y la parte de los deportes. Trabajo y familia siempre van de la mano y uno no puede reemplazar al otro, ¿no? Sí, tiene que ser. Hay que haber un equilibrio siempre. Exactamente. Lo van a estar en equilibrio en muchas partes de nuestra vida. ¿Y en línea con eso, alguna película que quieras recomendar? No, Star Wars. Que las vean todas 20 veces. 100 veces. Sí, yo también les digo a todos que vean Star Wars. Estoy viendo ahorita por tercera vez el Mandalorian y voy a empezar a ver este... Asoca. Esta serie es nueva, ¿no? Buenazo. ¿Un libro que quieras recomendar? Yo no soy muy lector. A mí me gusta escuchar... Me gusta escuchar podcast. Podcast. Por eso estamos acá también, como este. La historia universal me fascina. La historia antigua me encanta. Escucho y consumo mucho, mucha historia, de verdad. Para mí es... Conocer cómo hemos... Cómo estamos donde estamos me parece espectacular, de verdad. Se lo recomiendo a todos. O sea, no pierdan su tiempo escuchando música en el carro. Escuchen podcast. Es algo que recientemente estoy valorando mucho más, exactamente. O sea, escuchar música versus un podcast, me parece que ahora consumo más podcast. Me parece súper, súper bueno. Y hasta para correr, inclusive. Sí, obvio. Son tus momentos. Yo lo hago también cuando hago ejercicio, cuando estoy en la moto. Sí, buenazo. ¿Y algún lugar del mundo que quieras ir, que aún no has ido? Sí, quisiera ir a la África. Sí. Me encantaría estar ahí metido con los animales. De lejito nomás. Sí, pues hay Safari. Para que estés cerca. ¿Eres del team Android o iOS? Uso los dos de vez en cuando, ¿eh? Uso los dos de vez en cuando. A veces estoy, este, con... Me da ganas y agarro un, este, un Samsung. ¿No te defines por ningún punto? Más me acomoda el iOS. Es más... Para mí es mucho más fácil porque no me pregunta tantas cosas. El Android normalmente te pide confirmación de todo. Yo soy medio flojón. Prefiero que ya todo venga por defecto. A algunos no les gusta mucho eso. Son gustos. Simplemente son gustos. Hay personas que quieren tener el absoluto control de lo que hace el equipo. Yo prefiero que me hagan la vida fácil y no me pregunten tantas cosas. Pero utilizo ambos, ¿ah? Pero si me preguntas, me voy un poquito más por iOS. ¿Alguna meta que tengas o algún plan que tengas para este año? Este año está jugado, ¿no? Yo creo que vamos en buen camino como empresa. Se van a conseguir los objetivos. Quisiera seguir dictando en la universidad. Es algo que me encanta. Estoy dictando clases hace poco más de dos años. Es algo que me ha encontrado a mí. Y me ha gustado mucho. Quisiera mantener eso. Y bueno, ya mirando un poquito más lejos, ¿no? Quiero ver a mis hijos ya crecer grandes y desarrollados. Y disfrutar. Y disfrutar de la vida, sí. Disfrutar de la vida sobre todo. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Miguel. No sé si quieres comentarle algo al público que nos está escuchando. Un mensaje final, si quieres. Nada, que si tienen interés o alguna inquietud en entrar en este mundo de la data, les digo, prueben, entren, toquenlo. Les aseguro que les va a gustar. Todas las personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar finalmente se quedaron en el mundo de la data porque es apasionante. No por algo estamos acá, Johnny y yo, trabajando en esto hace muchísimos años, muchísimos años. Si lo ven por el tema económico, es algo que tranquilamente pueden vivir de eso. Y qué mejor vivir de algo que a uno le apasiona y le gusta, ¿no? Creo que es lo que logramos nosotros como líderes de data y viviendo en este mundo, ¿no? Hacer algo que te gusta y que además te da para vivir. La ecuación es perfecta, ¿no? Eso. Exactamente. Muchas gracias, Luis Miguel. Esto ha sido otro capítulo más de Podcast DMC. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!